Con ellos seriamos 6 Y con que? Ah, con Abram seriamos 7 Cuantos éramos ayer? Preguntabas ahí 8? Se lleno la sala 6? No, eran, eran, habían 4 invitados ahí que entraron Por entrar, creo, 3 Pero entraron un par de gente random así 7 éramos, 7 Entró ese Anar de ese que entró así como... Y con Gat seriamos 8 si es que juega Porque yo lo escribo y no responde A mi no me responde A ver quien más Y Oblix se va a comprar el juego, creo Ja, seriamos 9 Y los demás, quién es? El héroe ese Anar juega bien Seriamos 10 con él Si, si, entró y ganó una jugada Y en el grupo somos 32 Y están re buenos esos personajes Y los 31 que están en el grupo lo tienen en el juego Pero me dicen No, yo entro solo Calvul para crear personajes Nada más Guau Converso, ¿no? ¿Cómo van a hacer eso? Así me dijeron Y compráte un editor Pero estás mintiendo, ¿no? A vos le crees Así me dijeron Así me dijeron Pero le crees? Yo sí le creo Porque alguno no juega Lo compraron en el juego para crear Pero qué boludez, ¿no? No ¿Qué pasa? Al que le sobra la guita como Cyberpunk Si, el pará se lo es un tembile, ¿sabes? No, no, es el Tekken y un par que me faltan Dato Lo sé que si no me da pasta Tengo que… Tengo que verse nada más de Street STRGOW Allí me da pasta El tercer golpe, mirá, este, el tercero ese, me quita, sí, unos cuantos golpes, casi todos los que me ayudan a cargarme, así la balancearon, es como que, la lógica es que es como muy así, ella es muy, como descuidada así para pelear, claro, claro.